Primero que significa es como el sentir de haber cumplido con la labor por la que tuve muchos beneficios institucionales a nivel de universidad, facultad y departamento durante años y del sistema científico de Argentina que continuamente nos brindó fondos para poder desarrollar investigaciones en el territorio argentino. En nivel personal es un honor porque es como una gratificación de sentirme tranquilo con mí mismo de haber cumplido con la labor. Y bueno, lo que queda del honor es estar a la altura de la circunstancia y honrarlo de por vida. En este diploma al mérito, ¿qué cuestiones se consideran para reconocer a los científicos del país? Creo que es la trayectoria y es como una cuestión acumulativa porque más o menos el mérito este involucra personas que están entre los 50 y los 65 años, es decir, cuando uno ha cumplido con una carrera científica, con una trayectoria. Y es como una acumulación de pequeños pasos que van desde una ayudantía de investigación de estudiantes a terminar un doctorado o a tener un gran proyecto. Recuerden, profesor, ¿cuál es la línea de trabajo que ha desarrollado durante todos estos años? Bueno, yo me encuentro en el marco de la geología, de las geosciencias y particularmente lo que hicimos fue mapeos de territorios en las sierras pampeanas, en lo que se llama sistema de Famatina, en la precordillera de Argentina y ahora en la cordillera de Argentina, como ustedes pueden ver acá en la foto. Y después de hacer todo el trabajo del geólogo, comienza en el campo, haciendo relevamiento geológico y tomando muestras. Nosotros nos enfocamos particularmente en analizar cómo se construyeron las montañas, cómo se formaron las rocas y un poquito más particularmente, por qué las rocas tienen la composición química que tienen para luego transferir ese conocimiento a los recursos naturales, las concentraciones de minerales, tanto metalíferos como no metalíferos. Básicamente esas son las líneas de investigación que seguí.